Me he estado hablando con los compañeros y parece que aquí hay algunos pájaros en la zona. Si disfrutamos de algún día de la Zorzales, que la verdad es que visto lo visto, la gente está muy contraria a lo que hemos hablado antes. Así que nada, vamos a bajarnos el coche, vamos a prepararnos y a ver Néstor dónde nos pone y cómo va la mañana. Zorzales, la crónica de una migración tardía. Domingo día 28 a las 20.30. Fran García y Néstor Santos, al igual que el resto de zorzaleros, se enfrentan a una temporada para los sabios de las migratorias, donde el valor de cada pájaro multiplica las emociones de la escopeta. Curiosean este documental la migración tardía del zorzal con Fran García y Néstor Santos. Domingo día 28 a las 20.30.